Pico negro, a mi me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredo Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo redenso A mi me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que acababa el suelto Era agresiva como gas en cero, yo me mando como león con sueño A mi me gusta andar de greña suelta, aunque me acabe de partar mi abuela A mi me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto, voy a sentirme como quiero Voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto, voy a sentirme como quiero Nubes La grabación de gritos en el cielo Y voy, 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 y voy Y voy, y voy, y voy, voy a traer el pelo suelo, voy a traer el pelo suelo, voy a traer el pelo suelo. Aunque me pague en mi mente, aunque me pague en mi mente, voy a traer el perro suelto, me digan lo que me digan, voy a traer el perro suelto, no, no me quedo salva. Yo voy a traer el perro suelto, voy a traer el perro suelto, voy a sentir como soy.